Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Si te cansas, pasa muy bien. Estas dos me paran de hacer vueltas, ¿no? ¡A muerte! ¡No, Dios! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Es que va! ¡Wa es que es que va! ¡Me cansas muy o que! ¡No, no sé lo que grabo ya! ¡Gracias! ¡Ahora, esto es tío! ¡Va a ver que ahí no! ¡Vá a ver que ahí! ¡No, pero ya me va a matar! ¡Uy! ¡Uy! ¡Archima! Maradona me llevan ni el curvo, pero como se hable a mí mismo. No tengo ni idea, pero... Es para que eso es tunda, ¿no? Vaya, vaya, es que... ¡Uy! 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 ¡Ataque al cónico! ¡Mátalos a todos! No es violenta, ¿no? Es muy violenta. ¡Uy! ¡Mía, mamá! ¡Qué tal no, Kari, eh? ¡Ay! ¡Perdona, eh! ¡No me equivoques! Que estima Kari, porque pensaba que no es para la nano, es que él parla en al cambio. No, no, era el Kari de ella. Sí, era el Kari de ella. A ver si la oyna se aposan. ¡Va! ¡Uy! 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 ¡Vale! Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Guay. ¡Gracias! Alto. ¡Gracias! ...que no quedaran solies, soy muchas gracias. Mi сердimos. ¡Gracias! ¡ oral! ¡Gol! 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 Lo que el ojo no ve. ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vaya fin de hoy! 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 ¿Cuál es el otro partido? 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 Han cambiado el nacho, gracias a Dios. El nacho pistacho. El nacho pistacho que casi me mata el pirilito y me almenjo una patata. No, dale, dale. ¿Galetas y cosas de estas 100? Perdona, pero yo no pienso en menjar galetas. Estaba en un restaurante. Ahi només vam sopar un tros de pizza. No, pero si no... No, si no, prefereixo hospedar-me i menjar més tard. Però ahi només vam menjar el tros de pizza ahi. Vull dir que no... A mi galetas ja està. Saps aquests bocots? Jo tinc que conservar els mitjellins. ¿Vereu cap allà? Ja te'n vas? Ah. Anem a mirar? Jo. No, jo. A veure si se'm va de fer a sopar i fem tullera. Tu aquí amb mi. No, no me abandoneu. En uns moments desgristos. Espera eh, sento treure el protagonisme al partit. Va i Mercè. Ves, ja està. Ja, este momento del dor, ja. Per quan no hi sigui? Per a que et faig un sumo. Ja està, ja està. Que se li va a poner el nen i pobrete. Ni la Gemio fa aquestes sorpreses. Ja està acabar, no per això? ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, 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 mira! ¡Venga, Iván! 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 ¡Vale! ¡Vaya Jairo! ¡Va, francés! ¡Va, francés! ¡Venga, nubias! ¡Venga, nubias! ¡Que te vayas! ¡Va, francés! ¡Va! 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 ¿Qué tal? ¿Has terminado? ¿Por qué? ¿Voc comer? Son pesados, ¿es lo que te enviamos a la camareta? Ay, pobre sote. Poco brisotes con que los nombres están ahí. Vaya, va. Por cierto, mirad a qué hora es. ¿Quieres el reloj, ya? ¡Ven, a ver! Estás 19.38, aquí. ¡Buen! ¡Ven! 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 Ahora, aunque es ya al sol, no somos nada bien, yo tampoco. No, apenas lo voy. Ah, vale. ¡Hola! ¡Va, Francesc! ¡Va, nois! ¡Va, nois! ¡Va, nois! ¡Va, nois! ¡Va, nois! ¡Va, nois! ¡Va, nais! ¡Va, va, va, va! ¡Va, nois! 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 ¡Gracias! 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 ¿La cinta es nueva? No. ¡Gracias! No sé si porta 20 minutos. Pero bueno... Ahora queda un poco... Si se acaba tampoco nos lo podremos. ¡Gracias! ¡Vengo a andar, no? ¡Se va a quedar la Badia! ¡Venga la Badia! ¡Venga la Bia! ¡Venga la Bia! ¡Venga! ¡No! 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 Gracias. 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 Cuando no puedo aplaudir, no puedo, que os tengo que agarrar la manguera. Yo sí, ¿no? ¡Vale! 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 ¡Muy bien! 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 Gracias. Gracias.